La relación entre Valeria y Francisco es, yo lo denominé como juegos del amor, pero del verdadero amor, de esos amores que se sienten una sola vez en la vida. Sí, es la certeza de sentir eso una sola vez en la vida y que no muchos son los privilegiados de sentirlo. Ella ha conocido otros amores, Valeria, pero en este tipo de amor descubre, ay, cuando lo vio el corazón se me late fuerte, ay, que tiene Francisco, no, 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 yo no me voy a fijar en él. Entonces es cuando una relación te pone así como niñita, que te pones así chiquitica, como que ay, me encanta, ¿sabes? Ese tipo de amor y yo creo que es tan bonito, es un amor de apariencia fuerte, pero por dentro cuando ya se está como que produciendo aquella magia, se me rizan hasta los pelos y todo, es un amor así de niños que me parece tan bonito, de niños que juegan al amor y me encanta, me fascina. Y esa combinación que no es el beso, apasionada, no, 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 es una cosa tan bonita, tan tierna y al mismo tiempo tan bien argumentada, tan bien un rompecabezas que han quejado bien. Y yo creo que va a gustar mucho. ¿Por qué la gente no se puede perder tierra de pasiones? Porque es la novela que el público quiere ver. Yo cuando leí los libretos yo dije, aquí hay para niños, para adolescentes, para hombres, para jóvenes, para el abuelito, la abuelita, y hay muchas historias que entrelazan y abrazan la columna vertebral, subtramas, y yo digo que es tan efectista la novela, que a escena termina arriba y te pone, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con fulanito, con su tanejo? ¿Qué es esto, qué es lo otro que te va a poner en la, en la, en la, en la, sabes? Al pendiente de saber, en la expectativa de que va a pasar el siguiente día. Y es una novela que también te hace pensar. A pesar de ser sencilla y efectista, es muy emocional, es muy de argumentos emocionales, y que yo creo que va a hacer mucho pensar a la gente. De verdad, no es una cosa demasiado fantasiosa. Yo creo que es una fantasía real.